La Asociación Amigos de Arnedo ya ha presentado el nuevo número de la revista Isasa que publican con la llegada de las fiestas de San José y que los más de 500 socios del colectivo ya tienen en sus hogares. Una nueva publicación cuya portada está dedicada al nuevo colegio de la estación, con un artículo en el interior firmado por el actual director del centro, José Ángel Lalinde. Junto a ese texto, en esta edición de la revista también aparecen artículos sobre botánica y naturaleza, el apellido Ciordia, el Calzado, el Monasterio de Vico, la Puerta del Cinto, el Palacio del Arzobispo Argaiz o el Hotel Virrey como impulsor del ajuasado. Con esta publicación la Asociación Amigos de Arnedo del pistoletazo de salida a su primavera cultural, que continuará con otras citas como el decimosegundo encuentro en Cajes, Aguja y Dedal, que se desarrollará el domingo 20 de marzo en la Carpa de la Plaza de España, con la participación de unas 200 bolilleras y 10 puestos de venta. Es el domingo 20 de marzo y lo vamos a hacer de 10 a 1 y media de la tarde. Como decía Chus, acuden unas 200 bolilleras y 10 puestos de venta. Como lo hacemos en la carpa, nos tenemos que limitar, siempre lo digo, al espacio que tenemos en la carpa, entonces no nos caben más personas. Tenemos que decir a bolilleras y a gente que viene a vender, pues que lo sentimos, pero que no nos cabe más gente. Durante la mañana, pues a eso de las 11 por ahí se reparte a las bolilleras y a los vendedores un bocadillo, un agua y un obsequio que nos ha donado la Concejalía de Cultura. Y durante toda la mañana, pues ponemos a la venta un sorteo que vamos a realizar, a partir de la una, ponemos a la venta boletos al precio de un euro para 35 o 40 regalos que tenemos ya preparados en nuestra sede. Esta noche los empaquetaremos correctamente para ese sorteo. Gracias también, como decía, en agradecimientos a todos estos comercios de Arnedo que nos apoyan, porque gracias a ellos podemos realizar este sorteo y podemos sacar un dinero que después va a repercutir en las actividades que hacemos nosotros. Una degustación de chocolate con churros completará esta mañana dedicada a la artesanía y que es ya toda una tradición durante las fiestas de invierno arnedanas. Otra cita próxima de la asociación, prevista para el domingo 17 de abril, será la decimotercera Marcha Aisasa, que organizan Amigos de Arnedo y el Ayuntamiento, con el mismo recorrido de las últimas ediciones y con las inscripciones ya abiertas en varias entidades bancarias al precio de 12 euros. Vamos a hacer la decimotercera Marcha Peña Aisasa, va a ser el 17 de abril, con salida como todos los años a las 8 y cuarto desde la Puerta Munillo. Este año tengo que recalcar que la organiza la Asociación Amigos de Arnedo y también el Ayuntamiento de Arnedo, o sea, somos coorganizadores, digamos así, de esta actividad. Y las inscripciones las pueden realizar, como todos los años, en las cuentas que los Amigos de Arnedo tienen en Bankia, Ibercaja y La Caixa. Y este año, para facilitar un poquito que la gente se pueda apuntar, porque reconozco que muchas veces ir a un banco y esperar a que te toque el turno, y es más si sales de trabajar a la una, pues es complicado, hemos decidido que la última semana, del 4 al 11 de abril, que es el cierre de inscripciones, pues también vamos a estar en nuestra sede de 7 y media a 8 y media para apuntar a la gente, en nuestro interés de facilitarles, de hacerles más fácil el apuntarse a ello. Pero cada año nos encontramos con que el último día, hay mucha gente que según como salga el sol ese día o esté la noche anterior, pues decide ir o no. De ahí que veréis que la cuota de participación es de 12 euros para inscripciones anticipadas y de 15 euros el día de la marcha. Es una forma más, digamos, de, no sé, de decir, animarlos a que se apunten con tiempo. Además de estas citas, que se llevarán a cabo de forma inminente, el presidente de Amigos de Arnedo también informó de dos nuevas actividades en las que ya están trabajando. Un torneo de fútbol 8 en el que participarán 16 equipos los días 28 y 29 de mayo y el encuentro de asociaciones culturales de La Rioja en Arnedo el 5 de junio. Gracias. 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 Gracias.